¿Qué ha pasado mañana, el jueves? Pues sí, profe, yo sí quiero participar. Ok. Listo. Listo. La idea es que ustedes desde ya empiecen a realizar congresos, cursos, ¿cierto? Porque pues todo eso lo pueden anexar a su hoja de vida y al momento de postularse, por ejemplo, para un empleo. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Al momento de postularse para un empleo, obviamente pues sobresalen las personas que se interesan por ampliar su conocimiento, ¿cierto? Entonces, chévere que aprovechen esos espacios. Hay algunos también de varias universidades, ¿cierto? De varias instituciones. Algunos son pagos, otros son totalmente gratis. Entonces, sí pueden entrar a Facebook y hacerse, no sé, darle me gusta. No sé si se dice hacerse fanfic, creo que sí. De páginas como Bepa, ¿cierto? Veterinarios de pequeños animales o los que les gustan los grandes de Fedegan, del ICA. Sí, ahí constantemente están haciendo conferencias, congresos y como les digo, algunos de ellos pues no tienen costo y sí, pues les contribuyen mucho a su formación. ¿Listo? Bueno, entonces... Ahí ya está grabando. Listo. Entonces voy a compartirles pantalla. Por este lado. Bueno, entonces en cuanto a las aves de corral, ¿cierto? Algunas personas, digamos que les parece bastante llamativo manejar este tipo de especies por su rentabilidad, ¿cierto? Son individuos que requieren poco tiempo para que salgan al mercado si son de carne, ¿cierto? Incluso algunos en 45 días ya pueden alcanzar pues un tamaño amplio, ¿sí? Y una ganancia de masa muscular viable para consumo humano, ¿cierto? Entonces, pues digamos que se cree que la demanda a nivel mundial de proteína de origen animal principal es el pollo, ¿cierto? Como la proteína de elección, de pronto cada uno de ustedes tiene sus preferencias, ¿cierto? La carne de res, la de bovinos, pero lo que pues indican las estadísticas es que la más consumida en todo el mundo pues es el pollo, ¿cierto? Entonces esto permite que haya como una oportunidad de mercado, de emprendimiento, ¿sí? Porque pues obviamente la población sigue creciendo, se siguen requiriendo alimentos, ¿cierto? Y la proteína pues de origen animal es demasiado importante, ¿cierto? Para formar tejidos de animales, personas, ¿cierto? Etcétera, ¿cierto? Entonces obviamente hay que tener en cuenta que se deben manejar precauciones especiales al momento de optar por iniciar un emprendimiento, ¿cierto? O asesorar un empresario en este campo, ¿sí? Porque pues algunos de los problemas que más afectan a las aves de corral obviamente pues son las enfermedades que van a ocasionar pérdidas importantes, ¿cierto? Ya sea porque disminuye la producción, ¿sí? Disminuye, por ejemplo, el comercio, ¿sí? Se empiezan a cerrar los mercados a nivel nacional e internacional, ¿sí? O también pues todos esos subproductos que también están derivados de este tipo de animales pues van a restringirse por el hecho de no cumplir con las normas sanitarias que pues lo que se requiere siempre es un producto inocuo, un producto seguro para el consumo tanto de las personas como de los animales, ¿cierto? En nutrición hablábamos que hay algunos concentrados que se realizan con la misma calidad de la proteína que se ofrece a los humanos, ¿sí? Pero también hay otros concentrados que se hacen a partir de subproductos, ¿sí? Como por ejemplo los huesos, ¿sí? Como por ejemplo los picos, cartílagos, ¿cierto? Y obviamente pues a pesar de que sean subproductos no podemos utilizar algunos de mala calidad, ¿cierto? Porque pues van a enfermar las mascotas, no van nutricionalmente a ofertar esas necesidades que requiere el animal, ¿cierto? Entonces es un reto bastante grande que tenemos al momento de realizar una asesoría, ¿sí? No sé ustedes qué tanto, pues digamos, o qué tanta afinidad sientan por estas especies, ¿cierto? No sé si les guste, sí, porque casi siempre en un aula de clase de personas interesadas en el campo veterinario hay una división mucho más grande por pequeños y grandes animales, ¿sí? A veces las especies menores como porcinos, ¿cierto? Como aves de corral, digamos que uno o los estudiantes no suelen centrar tanto su atención en ellos pero pues digamos que es una oportunidad para que ustedes lo consideren, ¿cierto? Porque obviamente requiere un poco menos de inversión que una producción ganadera, ¿cierto? Pero pues sí requiere ser bastante estrictos en su manejo, ¿listo? También hay que tener en cuenta que las aves pueden llegar a tener patógenos, ¿cierto? Es decir, microorganismos que son zoonóticos, ¿cierto? Pueden llegar a afectar la salud humana. Entonces, este cuidado debe ser bilateral, tanto de nosotros, ¿cierto? Hacia las aves para evitar la propagación y también para cuidarnos y evitar que de pronto algunas enfermedades zoonóticas como la influencia aviar que pues si no se trata puede ser grave vaya a afectar a los humanos y inclusive pues a veces pueden llegar a desencadenar brotes, ¿sí? Epidemias o digamos que han habido espacios de tiempo en el cual se han reportado incluso pandemias, ¿cierto? Como hace algunos años la influencia aviar, ¿listo? Entonces es importante que en ese sistema productivo se cuenten con elementos especiales, ¿sí? Para diagnosticar enfermedades, ¿sí? Obviamente es complejo tener un laboratorio de aves y a veces es difícil en pequeños animales o inclusive en producciones ganaderas porque pues todo, por facilidad, todo se remite pues mucho más en este tipo de especies, ¿sí? Pero pues tener en cuenta que sería bueno implementar un laboratorio básico o tener mucha precaución al momento del envío de las muestras y saber que pues sea un laboratorio especializado, ¿cierto? Todos sabemos que la medicina tiene su paso a paso. Yo no puedo diagnosticar solo viendo un paciente. Tengo que seguir una serie de pasos pequeños que me van a llevar a encontrar de qué enfermedad se trata. Obviamente lo principal es un examen clínico en las aves también, pero como la medicina se maneja poblacional, ¿cierto? Yo no puedo hacer el examen clínico a un galpón lleno de 10.000 aves, ¿sí? Entonces hay muchas que me están presentando la misma sintomatología. Usualmente lo que se realiza es tomar una de ellas, realizar el examen clínico, ¿sí? O algunas de ellas, digamos 5, ¿sí? O el 0,1% de las aves, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es examinamos y lo otro es un sacrificio que sea obviamente lo menos traumático posible para el animal y acá un punto clave para el diagnóstico es la necropsia, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a examinar los órganos internos a ver qué encontramos. Hay hemorragias, en dónde están, ¿cierto? Hay lesión en algún nervio, hay lesión en algún órgano, el hígado está dañado, los pulmones se encuentran llenos de líquidos, ¿cierto? Todo esto, pues digamos que nos va a permitir ya manejar el resto del galpón, ¿cierto? O sea, se sacrifican algunas aves en pro de salvarle la vida a la mayor cantidad posible de aves que se encuentran dentro del galpón, ¿listo? Pero entonces, sí, recuerden que la necropsia, pues es una herramienta fundamental. Si la finca cuenta con un veterinario, pues ahí la pueden realizar, sino también se puede contratar laboratorios que manejan necropsia. Lo que pasa es que si la enfermedad es infecciosa o zoonótica, no se recomienda que se trasladen las aves, pero pues es uno de los recursos que hay, ¿listo? Acá también hay que tener en cuenta que hay grandes producciones, ¿cierto? Digamos que grandísimas para abastecer a todo Colombia o a una región grande, ¿sí? En cuanto a carne y huevos, pero también hay producciones pequeñas, ¿sí? Producciones transpatio, ¿sí? Es decir, que la persona tiene su finquita, ¿sí? En una parte, en un pedacito tiene sus gallinitas y nosotros no debemos desconocer, pues, su labor y siempre, pues, debemos estar dispuestos a colaborar, aportando nuestro conocimiento para que, pues, ellos puedan avanzar, ¿cierto? Para ayudarlos, para incrementar su producción, hacerles recomendaciones importantes que los van a ayudar a crecer, ¿cierto? Casi siempre la mayoría de personas inicia con una cantidad mínima, ¿cierto? O inicia con un sueño, pero ese sueño puede estar traducido en pocos recursos al inicio, ¿listo? Entonces, fíjense que nosotros podemos ayudar, intervenir, a que ellos aprendan a manejar, pues, un poco más sus gallinitas, ¿cierto? Sus aves, así no sean muchas, ya después de un tiempo, pues, irán avanzando, ¿cierto? Y, pues, todas estas recomendaciones van a evitar que la mortalidad disminuya, ¿cierto? Es decir, que las aves no mueran, ¿sí? Por ejemplo, por un brote de alguna enfermedad, ¿sí? Y así mismo, pues, se van a seguir reproduciendo y vayan creciendo, ¿listo? Entonces, acá es importante tener en cuenta que en todo tipo de producción, así sea pequeño, ¿sí? Así sea grande, se deben manejar también programas de bioseguridad, ¿listo? Bueno, entonces, obviamente, dado que a nivel, pues, de sanidad animal y al haber enfermedades de tan rápida propagación, ¿cierto? Que, pues, podemos tener 10.000 aves en ese galpón, pero una enfermedad ser tan letal que se las lleve a todas al tiempo y, pues, nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados esperando a que la enfermedad llegue, ¿cierto? Para poder tratarla porque no nos va a dar tiempo y van a haber, pues, pérdidas económicas muy importantes para el productor, ¿cierto? Entonces, algunas sí contratan los servicios veterinarios o asistencia técnica, ¿cierto? Cuando ya está el problema. Hay otros que no, hay otros que sí están enfocados en prevenir y ahí es donde nosotros más énfasis podemos hacer para actuar y ayudarlos, ¿listo? Entonces, importante tener en cuenta que, pues, la prevención, todo eso que nosotros hagamos antes, ¿cierto? O el control, en el caso de que se presente ya la enfermedad, van a ser importantes, ¿listo? Hoy en día, porque, pues, van a mitigar situaciones, ¿cierto? De pérdida de las aves, ¿listo? Y, pues, básicamente todas estas medidas van a ir encaminadas a aspectos relacionados con bioseguridad, ¿cierto? Entonces, algunas cositas, los que ya vieron el módulo, ¿cierto? El manejo de botas, tapabocas, ¿cierto? El desplazamiento entre una finca y otra, la limpieza de las manos, ¿sí? Todo esto, pues, va a ser vital para evitar, pues, la diseminación, ¿sí? Pero resulta que muchas veces así yo sea muy cuidadoso, muy minucioso, ¿cierto? En estas medidas, así yo las cumpla a todas, pues, digamos que no van a ser suficientes para que disminuya el riesgo de que se propaguen enfermedades, ¿cierto? Entonces, para ello se han creado programas, ¿cierto? De vacunación, ya que, pues, obviamente el sistema inmune del animal va a crear una respuesta para protegerlo de la llegada de la enfermedad. Así, si realmente se maneja, pues, un buen plan vacunal, se va a garantizar de que, pues, los animales no se van a enfermar. Esto debe tenerse precaución, por ejemplo, al momento de ingresar nuevos individuos a un galpón. Si, digamos, los pollitos de un día siempre mandar al laboratorio para hacer exámenes, ¿cierto? Antes de ingresar, digamos, esa parvada al galpón, ¿sí? Así, pues, tengamos esos recursos de vacunación, todo lo que podamos prevenir muchísimo mejor. En aves también se hace cuarentena, también, pues, en este caso es de 40 días, ¿listo? Bueno, entonces, básicamente, esos programas, ¿cierto?, de vacunación, lo que van a hacer es ofrecer una respuesta muy similar a la natural, ¿cierto?, para que se genere protección, ¿sí? Entonces, vamos a, ya ahora nos, pues, vamos a profundizar un poquito más en esos tipos de inmunidad que, pues, van a ser útiles no solamente en aves de corral, sino de forma general. Solamente que, pues, recuerden que estamos manejando con una cantidad de animales en un solo lado, ¿cierto?, en un solo espacio donde va a haber hacinamiento muchas veces, donde, pues, una enfermedad puede propagarse tan rápido, y es por eso que debemos, como, hacer mucho énfasis en esa importancia de la vacunación y entender qué es lo que sucede en ese proceso, ¿listo? Bueno, entonces, importante, sabemos que son vitales las medidas de bioseguridad. Sabemos que son importantes, ¿cierto?, las vacunas para proteger a un ave, ¿sí? Pero también es especialmente importante que ustedes conozcan un poco sobre la anatomía y la fisiología que manejan este tipo de especies, ¿cierto? Resulta que, pues, por las características morfológicas que varían un poco en cuanto a lo convencional, porque, pues, ellas no son mamíferos, ¿sí?, hacen parte de la clase ave, ¿sí?, no de la clase mamíferos, entonces hay algunas particularidades especiales. Si nosotros las conocemos, pues, vamos a entender un poco más cómo debemos manejarlas, ¿cierto?, qué precauciones debemos tomar, o si yo observo algo anormal, pues, voy a ya tener idea de qué puede ser, ¿cierto?, o cuando hay un ave que realmente esté presentando alguna sintomatología, lo puedo saber más fácilmente, ¿cierto?, si sé qué es lo normal, pues, voy a saber mucho más fácil qué es lo anormal, ¿cierto?, y, entonces, pues, aquí tenemos dos imágenes sencillas, ¿cierto?, una es del sistema digestivo de un ave, ¿cierto?, obviamente, recuerden que acá estamos hablando de las aves de corral, porque, pues, si hablamos del género aves como tal, incluyendo las aves silvestres... Buenas noches. ¿Me está... Profe, era que se había perdido la señal, qué pena. Ah, bueno, pero ya, ya me escuchan bien, ya, ya hay señal, o... ¿O sigue entrecortado? No, Profe. Sí, 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 ya. Listo, les decía que... Es que se va la compartida de pantalla, Profe. Se va la compartida, espérame, miramos, un segundito, reviso... Espera, miramos acá... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ahí ya se ve la pantalla y se escucha bien. Sí, Profe, ya. Sí, listo. Bueno, les decía que las aves, ¿cierto?, si hablamos como tal de todas, tienen particularidades en su sistema digestivo, porque, pues, obviamente, la alimentación de ellas varía. Hay algunas carnívoras, otras carroñeras, otras, por ejemplo, insectívoras, y otras granívoras. Entonces, pues, esas adaptaciones del tracto digestivo van a ir variando, ¿sí? Entonces, acá me voy a centrar, pues, un poco, es en las aves de producción, ¿cierto? Es decir, gallinas, ¿sí? Ya sean ponederas o para carne, ¿cierto? Entonces, recuerden que, pues, ellas tienen adaptaciones especiales, ellas no tienen dientes, tienen un pico especial, ¿sí? De, pues, digamos, un tamaño no tan grande, aunque recuerden que en ellas se manejan líneas, ¿cierto? En las gallinas o, bueno, en las aves de corral no hablamos de razas, sino de líneas, porque, pues, obviamente, así como yo les indicaba en los bovinos, ¿cierto?, cuando les hablé de algunas racitas, ¿sí?, que algunas eran de lechería, otras de doble propósito, ¿sí?, otras de carne, pues, así mismo sucede en este tipo de especies. De acuerdo a esas características físicas o de acuerdo a ese metabolismo, pues, van a ser mejores, ¿cierto?, para ganancia de carne, ¿cierto?, y, pues, se enfoca ese tipo de líneas en obtención de carne de pollo para consumo humano o van a estar las reproductoras, ¿cierto?, encaminadas, pues, a la producción de huevos, ¿listo? Entonces, hay que mirar que, pues, esas líneas pueden llegar a manejar variedad de tamaños y la idea es que el alimento que se ofrezca, pues, debe ser acorde al tamaño de su pico. En las aves se utiliza mucho el despique, ¿cierto?, porque, pues, en ellas suceden mucho aspectos de canibalismo. Cuando hay producciones de la gallina feliz, creo que una vez se las mostré, ¿cierto?, gallinitas que están al aire libre, que pueden comer gusanitos, pasto, desplazarse a amplias distancias, aquí esos problemas de canibalismo disminuyen, ¿cierto?, porque, pues, no están expuestas a tanto estrés. Pero cuando están confinadas, ¿cierto?, en un galpón, que es en la mayoría de las producciones, pues, obviamente, esto aumenta, ¿sí?, y a veces una lesión pequeñita de un individuo puede significar su vida porque empiezan a picar, a picar ahí mismo, ¿cierto?, o competencia cuando no hay tanto alimento. Entonces, sí suele cortarte, pues, un poco el pico, ¿sí? Recuerden que las producciones se realizan de esta manera, ¿cierto?, de una forma más intensiva en lugares controlados, cerrados, con gran cantidad de aves para mejorar, pues, la rentabilidad del sistema, ¿cierto?, del sistema productivo. Porque, pues, obviamente, las gallinas, al estar en ese espacio restringido, no van a tener que utilizar energía, ¿cierto?, para moverse. Entonces, la van a destinar o a enfocar, pues, un poco más en producir carne o huevos, ¿cierto?, pues, la idea es que haya un equilibrio porque, pues, verdaderamente esa falta de bienestar animal, recuerden que, pues, va a manifestarse, ¿cierto?, en bajas producciones porque, pues, si el animal no posee alimento suficiente, confort, ¿cierto?, buena temperatura, buena ventilación, buen espacio, pues, también no hacemos nada porque la producción, pues, va a disminuir. Entonces, debe haber un equilibrio, ¿cierto? Algunas particularidades especiales, encontramos el buche, ¿cierto?, que es una dilatación del esófago en donde se va a ejercer un efecto mecánico y las partículas de alimento van a volverse más pequeñas. Entonces, a veces las gallinitas, ¿cierto?, los pollitos comen piedritas, estos quedan aquí en esta zona del buche y al momento de consumir el concentrado, el maíz, ¿cierto?, el alimento, pues, intervienen o ayudan a que se vuelvan en unidades muchísimo más pequeñas, ¿cierto? Ya luego de ello, entonces, está el estómago, pero fíjense que está dividido en dos partes. Una es el proventrículo, ¿cierto?, y la otra es el ventrículo, que también le llaman molleja, ¿sí? Entonces, hay uno que, pues, va a estar encargado de, este proventrículo, ¿cierto?, de secretar enzimas como ácido clorhídrico, pepsina, para digerir los alimentos, ¿cierto?, volverlos en unidades más pequeñitas y la molleja ejerce un efecto también más mecánico, haciendo que se vuelvan también más pequeñitas esas unidades para que, pues, ya sean absorbidas por el intestino delgado. Y tienen otra particularidad que es los ciegos, ¿cierto?, tienen dos ciegos o algunas tienen más, algunos tipos de aves. En el caso de las de corral, tienen dos ciegos donde se lleva a cabo, pues, el proceso de fermentación de algunas fibras, ellas son omnívoras, ¿cierto?, consumen animales de origen, perdón, alimentos de origen animal y vegetal. Y, pues, tienen una cloaca que, pues, es un sistema de salida de la orina junto con la materia fecal y también, pues, por ese orificio ponen los huevos, ¿sí? Es vital, pues, digamos, conocer que pueden haber obstrucciones, ¿cierto?, o conocer que existe, por ejemplo, el buche, porque, pues, si yo palpo a un animal, ¿cierto?, y encuentro que ese buche está muy grande y que hay ahí alimento, pues, me puedo orientar hacia qué enfermedad puede estar allí cursando, ¿cierto?, si yo veo que en el pico hay lesiones, ¿cierto?, blanquecinas y que hay una parálisis del buche, entonces yo puedo decir, bueno, puede que estos animales tengan candidiasis, voy a hacer un examen, voy a enviar al laboratorio para su diagnóstico, ¿cierto?, entonces, fíjense que es un recurso importante también en la anatomía y fisiología. Por otro lado, está toda la parte relacionada con sistema respiratorio, ¿cierto?, porque, pues, las aves tienen adaptaciones particulares, están, pues, adaptadas para el vuelo, a pesar de que las gallinas solo realizan vuelos muy, muy cortos, pues, presentan estructuras importantes como los sacos aéreos, ¿sí?, y también, por ejemplo, los huesos neumáticos, ¿sí?, los huesos de las aves, sobre todo los largos, como el fémur, como el húmero, ¿cierto?, el radio, el cúbito, son huesitos que están llenos de aire, ¿cierto?, como de una estructura como tabique, ¿sí?, y ¿qué pasa? Resulta que el sistema respiratorio tiene conexión directa con el sistema óseo, ¿sí?, y es por eso que cuando un ave se fractura en huesos como, por ejemplo, el húmero, ¿sí?, y no se trata a tiempo, puede haber una infección importante y es, pues, hay un mayor riesgo de que haya una sepsis, es decir, una infección generalizada, porque como el huesito tiene comunicación directa, ¿cierto?, con sistema respiratorio, pues, esa enfermedad se va a diseminar a esos órganos tan importantes como los pulmones, ¿cierto?, entonces toca actuar rápido, porque si no, el ave, pues, en cuestión de horas puede llegar a fallecer o de días, ¿sí?, aunque, pues, algunas personas sugieren que si ya hay una infección, pues, muy importante, es complejo tratarla, pero, pues, a mi punto de vista, se debe hacer siempre, pues, todo lo posible, agotar, pues, todos los recursos antes de considerar la eutanasia, ¿listo? Hay un recurso, no sé si yo se los había mostrado, un segundo, espérenme un segundito, donde ustedes pueden estudiar un poco de la anatomía de un ave para las personas que les gusten, es, pues, didáctico, espérenme un segundo, ¿dónde está?, ¿dónde está?, sí, por aquí debe estar, eso, bueno, para las personas que no han visto anatomía, que hasta ahora lo van a ver, o que les interese muchísimo esta parte de, eh, de aves. Profe, no se ve tu pantalla. Espérame un segundito. Ahí, ¿ya se ve? Ya, Profe. Enseñar, ahora sí. Listo, entonces, ya, ahora les voy a dejar el link, eh, acá ustedes, pues, digamos que para, eh, está en inglés, pero ustedes pueden, para mayor facilidad, darle aquí arriba, ¿cierto?, en traductor, lo pasamos a español, para que sea, pues, más fácil de manejar. Entonces, aquí vamos a ir observando los órganos, ¿cierto?, los que vayamos marcando acá, eh, en el, en el ave, ¿cierto?, en la ilustración, nos va mostrando en dónde queda. Si nos vamos, por ejemplo, con sistema digestivo, ¿sí? Entonces, miramos el esófago, ¿cierto?, y ahí nos muestra dónde, dónde queda. Eh, el, ay, acá, por ejemplo, la cloaca, ¿cierto?, y así sucesivamente, o si queremos marcar todo sistema digestivo, para, pues, ir evaluando las estructuras, ¿cierto?, o si queremos estudiar, por ejemplo, cómo es el sistema circulatorio de un ave, ¿cierto?, acá también, por favor, cerremos los micrófonos, acá también lo podemos evaluar. ¿Listo? Les voy a dejar aquí en el, en el chat, el, el link para los que de pronto les llame la atención, y, eh, los que les gusten las aves, ahí también van a encontrar, pues, varias cositas o jueguitos, eh, interesantes acerca de ellos, ¿cierto?, ahí en, esta página, pues, es diseñada por la Universidad de Cornell en Estados Unidos, allá les gusta muchísimo, eh, las aves, si hay campañas importantes para protegerlas, entonces, desarrollan programas así, o recursos gratuitos para las personas, ¿cierto?, para que aprendan. Listo, entonces, eh, lo que les decía, importante tener en cuenta la anatomía, la fisiología de las aves, que es normal, ¿cierto?, para saber qué está mal, ¿cierto?, cuando podemos identificar una ave, eh, enferma, y en el caso de que, pues, ya la logremos diagnosticar, importante tener en cuenta que se debe realizar una notificación oportuna en el caso de que sea obligatorio reportar esa enfermedad ante, eh, el Estado, ¿cierto?, por ejemplo, ante el ICA. Bueno, entonces, eh, obtener buenos resultados, ¿cierto?, en una producción puede depender de varios factores. Algunos de ellos no van a poder ser modificados, ¿cierto?, por ejemplo, la calidad de los pollitos de un día, ¿sí? Eh, digamos que hay varias, varios eslabones en la cadena productiva, pues, de un ave. Uno de ellos, pues, son las incubadoras, ¿sí? Puede que algunos manejen todo ese proceso, pero a los grandes productores, pues, no les va a ser tan rentable tener reproductoras para que pongan huevos, luego tener incubadoras, hacer todo ese proceso de incubación para que a los 21 días nazca un pollito, ¿cierto?, y que después de eso tener que levantarlo, ¿cierto? No. Casi siempre, eh, los, los grandes productores lo que manejan es su sistema de acuerdo, eh, al fin, eh, productivo que tenga su finca. Si su fin es carne, pues, ellos van a comprar ya pollitos de un día. Entonces, lo adquieren, perdón, a través de empresas que solamente se encargan, ¿cierto?, de la producción de huevos, ¿sí?, incubadoras, como por ejemplo, hay una empresa que se llama Vicol, y, eh, ellos realizan, pues, el sexaje. Como los machos suelen ganar más peso, entonces, pues, esos son los que van a utilizar para ganancia de carne. En el caso de las hembras, ¿cierto?, eh, ponedoras, hay algunos que se encargan de, eh, vender las pollitas, ¿cierto?, las, las hembras, eh, pero, pues, en la mayoría de los casos se compran ya, eh, un poco más grandecitas, porque, pues, imagínense tener que, eh, criar, ¿cierto?, sacar adelante animales tan pequeños, ¿cierto?, pollitos de, desde un día de nacido, porque, pues, obviamente puede haber una gran mortalidad, puede haber, un, digamos, eh, enfermedades, complicaciones, entonces ya las compran más grandes, ya cercanas a la apuesta, ¿cierto?, a que empiecen a poner huevos, ¿sí?, pero entonces, eh, por eso siempre es, es vital, eh, mandar al laboratorio algunos de estos pollitos, sí, obviamente van a ser sacrificados, pero, pues, ahí van a identificar si hay algunos, algún tipo de hongo, bacteria, para poder bioseguridad en la granja, pero también algo muy, muy de lo más importante, como les he venido mencionando, es la administración de un plan vacunal óptimo, ¿cierto?, que abarque las enfermedades más importantes, o las que, pues, son, eh, de control oficial, las que son zoonóticas, ¿cierto?, o las que generen grandes pérdidas, ¿sí? Eh, yo les mencionaba, eh, en cuanto a bovinos, que algunas enfermedades de control oficial no son zoonóticas, ¿sí?, como, por ejemplo, la fiebre aptosa, pero de todas maneras, fíjense que la ley la cobija, ¿cierto?, que es una enfermedad de control oficial, que posee ayuda, ¿cierto?, del Estado, eh, y básicamente es por esas pérdidas tan grandes que dejan, ¿cierto?, en el, en el sistema, ¿sí?, eso mismo sucede en, la enfermedad de Newcastle, en el caso de, de las aves, que, pues, la vamos a ver, pues, más, más adelantico. Eh, bueno, también hay como criterios de, de los veterinarios en cuanto a qué vacunas se deben poner, ¿cierto?, cuál es el plan ideal para ese sistema productivo, ¿sí?, no, no siempre, pues, va a ser el mismo, ¿sí?, y pues, ¿de qué depende?, depende, por ejemplo, de los niveles de anticuerpos que tengan los pollitos, ¿cierto?, que les hayan brindado por parte de las reproductoras, es decir, se puede vacunar a la madre, ¿cierto?, a la reproductora, y ella va a generar cierto tipo de inmunidad en el huevo, ¿cierto?, que, pues, es donde, pues, va a nacer el pollito. Entonces, uno, si habla, ¿cierto?, si pregunta, directamente donde esté adquiriendo las aves, pues, ahí mismo va a mirar también posiblemente qué niveles de anticuerpos tengan de X o Y enfermedad para tomar la decisión de cuál es vacunar, ¿cierto?, o qué vacunas poner, ¿cierto? También, pues, va a depender de la cantidad de aves, ¿cierto?, y de las normas sanitarias, porque hay algunas normas que pueden decir, solo puede vacunar con esta cepa, solo con esta vacuna, ¿sí?, hay lugares donde ya están erradicadas las enfermedades, ¿cierto?, o sea, lugares, espacios pequeños, no sé si recuerdan el mapita, por ejemplo, de la fiebre aftosa de Colombia, ¿cierto?, que hablábamos que en la zona norte del Chocó, como, por ejemplo, Bahía Solano, ¿cierto?, o Lurabat, ¿cierto?, había también ya totalmente erradicadas, inclusive sin vacunación, así mismo sucede en aves. Hay sectores, ¿cierto?, de Colombia donde ya no está la enfermedad y, obviamente, en esos lados yo no puedo ingresar una vacuna, porque la vacuna también puede llegar a desencadenar, pues, problemas grandes si no se maneja de forma adecuada, ¿cierto?, por ejemplo, si se vacuna a un paciente enfermo, no va a generar, pues, anticuerpos, sino que puede llegar incluso a desencadenar la enfermedad. Bueno, entonces les decía que vamos a profundizar, pues, un poquito, ¿cierto?, en esos efectos de de las vacunas, ya que son, pues, tan vitales cuando se manejan poblaciones tan grandes de animales, ¿sí? Y, pues, para comprender un poco realmente, pues, cómo actúa la vacuna en el organismo de un ave, hay que tener en cuenta algunos conceptos. Uno de ellos es el del sistema inmune, ¿cierto?, que, pues, uno lo escucha mucho en la televisión o todo el tiempo, nos están diciendo que este, esta fruta refuerza el sistema inmune, que este alimento lo va a ayudar al sistema inmune, pero realmente, ¿qué es?, pues, van a ser estructuras, ¿cierto?, o células que defienden al organismo contra infecciones de tipo bacteriano, contra virus o contra parásitos. Entonces, ¿qué hace ese sistema? Reconoce lo que es propio del cuerpo y lo que no, ¿sí? Entonces, si ahí ingresa de nuevo, por ejemplo, una bacteria, ¿sí?, ya automáticamente, pues, ese sistema inmune va a saber que no hace parte del organismo y va a atacarlo para que no se empiece a replicar, ¿sí? Otra función que ejerce es antitumoral, ¿cierto?, cuando hay un crecimiento de células anormales, ¿cierto?, que no hacen parte del organismo, pues, va a intentar atacarlas para que, pues, no sigan aumentando, ¿sí? Por otro lado, células de defensa, ¿cierto?, serían, pues, las celulitas que van a generar la respuesta ante la presencia, ¿cierto?, de cualquier microorganismo, organismo, ¿sí?, serían como esos soldados del organismo, ¿cierto?, se envía como una señal de alarma, eso sería lo primero, ¿cierto?, bueno, necesitamos refuerzos, vengan acá y llegan ellos, ¿cierto?, a defender, a luchar contra el patómeno para evitar que se presente la enfermedad. Y el otro término importante serían los anticuerpos. Estos, pues, sí ya son moléculas de proteína que algunas células de defensa las crean, ¿cierto?, las sintetizan y que, pues, van a ayudar a controlar la respuesta ante una agresión. ¿Sí? Entonces, digamos que llega la célula de defensa, ¿cierto?, a defender, encuentran allí, por ejemplo, un virus. Y esa célula de defensa crea anticuerpos. ¿Para qué? Para que la próxima vez que el animal, ¿cierto?, esté expuesto a ese mismo agente, pues, ya van a tener este tipo de elementos, ¿cierto?, como los anticuerpos, que los van a lograr neutralizar, ¿cierto?, para evitar que se repliquen y la enfermedad, pues, afecte al animal. Listo. Y, bueno, hay varios tipos de inmunidad, ¿cierto?, está la innata y está la adquirida. La innata, pues, básicamente nosotros, los humanos, los animales, nacemos con ella, ¿cierto?, es la que adquirimos a través de nuestra madre, ¿sí?, en el proceso de desarrollo fetal, ¿cierto?, entonces que se crean las barreras físicas, como, por ejemplo, la piel, la producción de mucosidad, las vellosidades intestinales, ¿cierto?, estas barreras, pues, van a evitar que ingresen microorganismos a nuestro cuerpo. Las otras son las barreras químicas, por ejemplo, el nivel de pH, es decir, muy ácido, muy alcalino. En el estómago, por ejemplo, hay muchas bacterias que puede que ingresen a nivel de cavidad oral, pero al momento de llegar al estómago, pues, ese pH ácido va a matarlas, ¿cierto?, y, pues, se evita que se presente la enfermedad, ¿sí?, y otro proceso es el inflamatorio, ¿cierto?, la inflamación es muy importante porque, pues, allí están actuando una serie de células de defensa para evitar que exista, pues, digamos, la entrada de un agente infeccioso. La otra es la adquirida. Esta sí está, pues, digamos, relacionada ya cuando el animal nace, ¿cierto?, ya cuando, o la persona, ¿cierto?, o entonces esta se divide en dos partes. La pasiva sería la que se transmite de la madre a los hijos, ¿cierto?, en el momento, por ejemplo, del nacimiento o durante la lactancia, ¿sí?, como, o cuál es la principal fuente, el calostro, ¿cierto?, en el caso de los mamíferos, ¿cierto?, porque a través de la leche, pues, se ofrece una cantidad de anticuerpos, ¿sí?, que van a ofrecer, pues, protección en la cría, ¿listo?, y en el caso de la inmunidad activa, sí, pues, digamos que está relacionada netamente cuando uno expone, ¿cierto?, a un animal, a un paciente, a un ave, etc., a un patógeno, ¿cierto?, o sea, digamos que tenemos una ave sana, yo voy a exponerla a un microorganismo, ¿cierto?, para que desarrolle de forma natural, ¿cierto?, unos determinados anticuerpos y en el momento en que ingrese, pues, la enfermedad no lo vaya a atacar, ¿sí?, entonces, fíjense que puede ser de dos partes, por ejemplo, alguien, pongamos el COVID, ¿cierto?, que hace la vacuna generar anticuerpos por si llega a la enfermedad o no ingrese o el organismo, pues, pueda combatirla más fácilmente, ¿sí?, o también se puede infectar una persona, ¿cierto?, por contacto con alguien y va a generar anticuerpos, ¿cierto?, porque, pues, ha estado expuesto al virus, o sea, son dos vías, la vía natural, ¿cierto?, por exposición a una enfermedad o porque yo ofrecí una vacuna. Bueno, y en sí, pues, ¿qué sería una vacuna?, pues, básicamente, es como una suspensión del microorganismo, ¿cierto?, tenemos el anticuerpo y el antígeno, el antígeno, pues, es esa parte negativa, ¿cierto?, desfavorable que va a afectar la salud de un animal, ¿cierto?, esos antígenos, pues, básicamente, yo no los voy a aplicar así, de forma directa, ¿sí?, ellos tienen que pasar por un proceso para poder reducir su nivel de patogenicidad, ¿cierto?, es decir, de causar enfermedad, ellos se atenuan, ¿sí?, se hace que esa parte del microorganismo, ¿cierto?, que es el que más causa daño, pues, se elimina, pero el virus, pues, digamos que todavía, o la bacteria, ¿cierto?, aunque principalmente las vacunas, la mayoría son de virus, ¿sí?, o contra virus, ¿cierto?, pero la idea es que esté allí ese microorganismo, pero, pues, ya que se disminuya, pues, un poco esa patogenicidad para que no ocasione la enfermedad, ¿cierto?, ¿para qué sirven?, pues, para prevenir que se presente un problema, ¿cierto?, una enfermedad. Básicamente, cuando aplicamos la vacuna viva, ¿cierto?, porque, pues, hay vacunas que se desarrollan con microorganismos vivos o hay otras que no, ¿sí?, entonces, pues, digamos que, ¿de qué depende?, de qué tan severo sea el caso, de las investigaciones que reporten que sea lo mejor, ¿cierto?, y la idea es que, pues, va aquí a ocasionarse una inmunidad activa, ¿cierto?, aquí, pues, ya, como se está ingresando al organismo, el agente, ¿sí?, pues, se van a empezar a crear una serie de anticuerpos, ¿sí?, entonces, hay como un paso a paso. Primero sería, pues, la aplicación de la vacuna, ¿sí?, entonces, en el sistema inmunológico, como sabe que es lo normal y lo anormal, lo primero que hace, pues, es reconocer a ese microorganismo que está en la vacuna y, digamos, que empieza a generar un sistema de alarma y dice, no, esto no es normal, ¿sí?, pero lo que vamos a hacer es reconocer esto, ¿cierto?, vamos a guardarlo en las células de memoria para cuando sea necesario, ¿sí?, o sea, por si de pronto alguna vez vuelve a estar expuesto a ese agente, ¿sí?, lo otro que ocurre es cuando, por ejemplo, llega un microorganismo, ¿sí?, entonces, si las aves se enferman, puede que dejen de comer, se vean deprimidas o presenten, pues, una serie de síntomas relacionados con ese agente infeccioso, ¿sí?, no todos, pues, van a ocasionar los mismos síntomas. ¿Y qué pasa? Que en ese momento, pues, se va a activar el sistema inmune, ¿cierto?, va a llamar a las células de defensa, incluyendo las de la memoria, ¿cierto?, que fue donde ya estuvieron expuestas, ¿cierto?, los que estuvieron en contacto con determinado microorganismo le van a decir, bueno, vengan, muestren, voy a revisar células de memoria, sí, mire, mire que usted ya lo había identificado, ya lo había guardado, ¿cierto?, entonces, como ya existía un reconocimiento por parte del organismo, ¿cierto?, debido, pues, a la vacuna que se le aplicó, empiezan a llegar una serie de células, ¿cierto?, de defensa, que ya son, pues, digamos, especializadas directamente en atacar el microorganismo, ¿cierto?, ellas ya van a actuar directamente, como ya se sabe que hay algo anormal, que es algo que se debe combatir, el sistema ya lo había identificado, pues, a través de esa vacuna que se le puso, ya netamente se desencadena una respuesta inmunológica muy fuerte, donde van a llegar de todo lado, ¿cierto?, del organismo, de todas las venas, ¿cierto?, de todas, bueno, van a empezar a circular porque realmente se empiezan a producir, es en la médula ósea, ¿cierto?, en más cantidad, y ahí van vía sanguínea a llegar a ese sitio donde está localizado el organismo, si está de forma general, pues, ahí van a atacarlo. Bueno, ¿qué es importante para un buen proceso de vacunación? Capacitación, ¿cierto?, nosotros, si tenemos tantos animales, no vamos a poder hacerlo solos, ¿sí?, necesitamos capacitar personas, necesitamos hacer que ellos entiendan un poco esa importancia de que se hagan las cosas bien, ¿sí?, porque si yo tengo la mejor vacuna, pero si no la sé aplicar, ¿sí?, no la aplico de forma correcta, no la conservo, no la guardo de forma adecuada, pues, se va a inactivar y no voy a hacer nada, voy a perder el tiempo, porque los animales no van a quedar protegidos contra la enfermedad, entonces, siempre es importante capacitar, pues, el equipo de trabajo. Lo otro es conservar la cadena de frío, al igual que sucede en pequeños animales, ¿cierto?, o en personas, ustedes ven que cuando uno va a que lo vacunen, abren una neverita, de ahí sacan la vacuna, ¿cierto?, o cuando están haciendo las prácticas en la veterinaria, ven que realizan, o, perdón, o tienen las vacunas en una nevera, ¿sí?, que constantemente uno en la mañana, en la tarde, está monitoreando su temperatura, ¿cierto?, para ver que, pues, esté en niveles adecuados, así sucede también en aves, ¿sí?, estas vacunas necesitan conservar siempre la cadena de frío, si yo la voy a desplazar de un lugar a otro, pues, debo utilizar, por ejemplo, una nevera de icopor, refrigerante, ¿cierto?, y con un termómetro controlar, que, pues, se encuentre a más o menos 4 grados centígrados, ¿cuánto puede bajar?, mínimo que quede, que yo observe, 2 grados, máximo 7, en ese rango de temperatura, pero lo ideal es que siempre esté lo más cercano posible a 4 grados centígrados, ¿cierto?, porque, pues, el virus que contiene la vacuna se puede llegar a inactivar, ¿cierto?, por calor o por mucho frío, ¿cierto?, a ambos extremos, y, pues, la vacuna ya no va a servir para nada, está ahí el líquido, pero no, el virus ya está muerto, entonces no genera ninguna respuesta en el organismo y el animal no queda protegido, ¿cierto?, lo ideal es que, pues, las granjas cuenten con la nevera, ¿cierto?, con un refrigerador que sea exclusivo para las vacunas, ¿sí?, porque es esto importante, ¿sí?, porque si yo guardo ahí otras cosas que yo voy a utilizar, o, por ejemplo, agua para mí, ¿sí?, va a ser una nevera que va a estar abriéndose y cerrándose constantemente, ¿sí?, y no, yo necesito que quede totalmente sellada, ¿sí?, que solo se abra cuando yo las vaya a utilizar para evitar esos cambios de temperatura que hagan que el virus se inactive, ¿cierto?, y, pues, importante que estén como ordenadas de acuerdo, pues, a la fecha de vencimientos y para utilizar, pues, las que estén más próximas a vencer, ¿cierto?, y, obviamente, sacarla ya de acuerdo al tipo de vacuna, algunas tienen que sacarse unas horas antes, ¿sí?, en el caso de las aves, ¿cierto?, porque en la de perritos es de inmediato, o sea, yo la saco cuando la voy a aplicar de una vez, ¿cierto?, es más, hay una vacuna muy sensible a las temperaturas que es el distemper canino, que yo puedo sacarla de la nevera y dejarla un momentico en la mesa y ahí ya se me inactiva el virus, entonces, casi siempre la saco y de una vez la cargo y la aplico, ¿sí?, bueno, no abrir el refrigerador constantemente, no guardar vacunas en la puerta de la nevera, ¿cierto?, ni en el congelador porque, obviamente, ahí ya la temperatura va a ser mucho mayor, se va a congelar, el virus se va a morir, si ven la puerta de la nevera, pues, el hecho de tener que estar abriéndola constantemente, pues, va a hacer que, eh, que, pues, cambie la temperatura y se inactive, ¿cierto?, eh, importante también que, ah, bueno, lo que les comentaba, la vacuna, pues, sacarla de la nevera en el momento en que se ha administrada, ya les voy a mostrar, pues, unas, unas diferencias, eh, obviamente, como nosotros no tenemos la nevera ahí dentro de un galpón, ¿sí?, sino que la tenemos en un área diferente, por ejemplo, en el área de medicamentos, ¿sí?, pero yo no puedo darme el lujo de sacarla de esa e irme caminando hasta el galpón porque, pues, a veces en las fincas las distancias son importantes, entonces, tengo que transportarla en una cava, ¿cierto?, en una neverita de icopor, con refrigerante, con hielo, ¿sí?, controlando, pues, su temperatura, eh, importante, pues, que no esté expuesta tampoco, pues, a los rayos del sol. Entonces, ahí siempre las vacunas, pues, van a tener una indicación de cómo se deben, eh, preparar, ¿cierto? Entonces, en el caso de las vacunas que son vivas, viene un diluyente, ¿sí?, y viene la vacuna. El diluyente es como líquido, ¿cierto?, para volver a la vacuna que viene en polvo, ¿cierto?, de forma líquida y poderlo administrar, pues, más fácilmente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se debe verificar que el número de dosis que tenga la vacuna coincida con la cantidad de diluyente, ¿cierto?, porque puede que de pronto se desechó cierta cantidad de diluyente, ¿cierto? Entonces, tengo vacunas para diez y diluyente solamente me alcanza para nueve. Entonces, la vacuna, en ese caso, pues, va a quedar muy concentrada, va a ser muy fuerte para los animales, o lo contrario. Si tengo dos dosis de vacuna y le voy a poner todos los diez ml de diluyente, pues, va a quedar muy diluida, no va a generar, pues, ninguna respuesta inmune. En el caso de las vacunas inactivadas, sí se deben sacar veinticuatro horas antes de que vayan a ser aplicadas, ¿sí?, o, pues, digamos que esto es para temperarlas, ¿sí?, ¿eso qué quiere decir? Como en la nevera, recuerden que estaban a cuatro grados, ¿sí?, y son vacunas que no puedo ponerlas tan frías en el animal, si me puede generar incluso un shock térmico, entonces, lo que debo hacer es sacarlas antes para que se atemperen, ¿sí?, o sea, queden a temperatura ambiente, o lo otro que puedo hacer es sacarlas de inmediato, el mismo día, pero debo calentarlas, ¿cierto?, al baño de María, a una temperatura de máximo treinta y siete grados centígrados, ¿sí?, ¿para qué es esto también?, para reducir la viscosidad, ¿sí?, es decir, hacer que se vuelva un poco más líquida, y así, pues, yo pueda administrarla, ¿cierto?, e inyectarla, si pasa por, no sé si ustedes han visto o les han aplicado alguna vez complejo B, o han visto un paciente que se lo apliquen, ¿sí?, ese medicamento es muy viscoso, ¿sí?, muy aceitoso, es espeso, entonces la entrada al organismo genera, pues, bastante dolor, pues, también es para evitar, pues, este tipo de reacciones, porque, pues, el músculo de un ave es muy sensible, es mucho más delgado, ¿cierto?, no tiene capas, pues, musculares bastante amplias, entonces, de esta manera se puede evitar, ¿cierto?, que la viscosidad, pues, ocasione reacciones importantes o daño muscular, ¿listo?, estas vacunas inactivadas son muy susceptibles a las temperaturas extremas, o a mal, a un mal manejo, entonces hay que tener muchísima más precaución, que se hace también, entonces, se agita el frasco antes de la aplicación y durante la aplicación, o sea, constantemente debe estarse agitando, y se debe verificar siempre la coloración, ¿cierto?, de la vacuna, pues, la idea es que nunca esté separada, ¿sí?, o, pues, que no presente coloraciones diferentes de forma muy marcada, entonces, lo que se hace es agitar la botella, más o menos por unos dos minuticos, ¿sí?, de forma fuerte, ¿cierto?, de forma, o sea, para que realmente se mezcle todo el contenido, ¿sí?, entonces, ¿qué hacemos?, evaluamos después de cinco minutos, ¿qué sucede?, ¿sí?, obviamente, si la evaluamos ahí mismo, pues, nos debe aparecer de esta manera, ¿cierto?, de la primera imagen que se ve donde dice usar, ¿sí?, y, pues, siempre sería lo ideal que aparecieran así, pero si al cabo de cinco minutos están de la siguiente forma, ¿cierto?, la segunda imagen que ustedes ven, también se puede usar, porque, pues, ha pasado un tiempo considerable, ¿cierto?, puede que se separe un poquito, no hay problema, la tercera también la podemos usar, pero si luego de cinco minutos ya se nota, ¿cierto?, una pérdida aquí de la integridad, ¿cierto?, y de coloraciones diferentes, sabemos que es una vacuna que no la vamos a poder usar, y acá fíjense que también en esta última hay como tres colores, y este de acá abajo resulta ser bastante opaco, entonces son vacunas que ya están dañadas y se deben desechar. Bueno, hay varias formas de vacunación, ¿sí?, depende el tipo de agente infeccioso con el cual queramos vacunar, depende, pues, lo que nosotros queramos lograr con la vacunación, pues, digamos, esa estrategia de cómo aplicarla. Resulta que hay algunas vacunas individuales, y sí, así hayan 10.000 aves en un galpón, tenemos que aplicar 10.000 vacunas, debemos ser muy pacientes, porque debe quedar la totalidad, ¿cierto?, del lote vacunado. Entonces, alguna estrategia debemos inventarnos, ponerle un puntico de color a las que ya están, o queda, pues, mucho más fácil dividir en dos partes el lote. Entonces, se van pasando de un lado para otro las que ya estén vacunadas, ¿cierto?, y las otras se dejan acá hasta que ya todas, pues, van a quedar, por ejemplo, en la derecha. ¿Qué hacemos? Entonces, pues, vamos a mover las aves, ¿cierto?, hacia un sector todas, para no tener nosotros que perder tiempo persiguiendo por todo el lado a las aves, ¿cierto? En el caso de que ya nos queden unas pocas y nosotros corra por todo el galpón para poderlas coger, no, se desplazan todas hacia una zona y se van corriendo cada vez que ya, pues, digamos, vayan pasando al lado de las vacunadas, ¿sí? En el caso de vacunas vivas, entonces, tener en cuenta que los goteros, pues, se deben tomar con los dedos, ¿sí? No es necesario, pues, tomar toda la mano, ¿sí? Hay algunos goteritos que vienen muy pequeñitos, ¿cierto?, y, pues, no hay necesidad de manipularlos de forma completa, ¿sí? ¿Qué pasa? Nuestra mano maneja una temperatura especial, ¿cierto?, por ahí 37 grados, en promedio que sería la temperatura normal de un humano, entre el 36 a 37.5, ¿sí? Entonces, si yo cojo toda la mano, ¿cierto?, y envuelvo ese gotero, voy a calentar la vacuna, ¿sí? Y la vacuna se va a inactivar, el virus va a morir, no me va a servir de nada, entonces, posiblemente, solo con los dedos. Esa vacuna se debe dividir en varias partes, ¿sí?, porque, digamos que yo puedo cargar un gotero grandísimo y vacunar muchas aves, pero entre más tiempo pasen fuera del refrigerador, ¿sí?, pues, van a exponerse a altas temperaturas y, pues, se inactiva. Entonces, es mejor dividirlas en varias partes, ¿sí? Entonces, mientras unas, o cargar varias, y mientras unas están refrigeradas, ¿cierto?, yo la utilizo, la cambio, para que todo el tiempo, pues, se conserve también esa cadena de frío, ¿sí? Bueno, tener en cuenta que lo más importante no es que se vacunen muchísimas aves en el menor tiempo posible, no. Lo importante es que todas queden muy bien vacunadas, ¿sí? En el caso de estas vacunas individuales, la vía, ¿cierto?, principal de administración es la vía ocular, ¿sí?, es decir, a través del ojo, o la vía nasal, ¿sí? Entonces, acá en esta ilustración, pues, nos muestran como la forma de hacerlo, ¿sí? Acá tenemos el ojito, se pone, pues, una gota. Importante, sí, esperar a que se absorba, porque a veces la ponemos ahí, soltamos el ave, y resulta que la gotica se perdió porque el ave se movió, ¿no? Hay que esperar que la absorba. La otra, pues, es la nasal, que, pues, va directamente en los orificios de los soyares que quedan, pues, obviamente arriba, la parte, pues, superior del pico. Bueno, hay otra forma de vacunación, que esta, pues, sería un poco más sencilla o requiere menos esfuerzos de personal, ¿cierto?, menos mano de obra, que sería la vacunación en el agua de bebida, ¿cierto?, sería a través de esos bebederos donde se suministra el agua, pues, vamos a suministrar la vacuna para que, pues, todas las aves tomen, ¿cierto?, tomen agua con el contenido, pues, de la vacunita, ¿listo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Esa agua con la cual, pues, vamos a preparar, pues, la vacuna, ¿sí?, vamos a neutralizarla, ¿sí? ¿Con qué la vamos a neutralizar? Pues, digamos que acá la idea es que nosotros no digamos, bueno, si yo pongo cloro, ¿cierto?, o no voy a poner, no voy a, no voy a tratar el, el galpón hoy con cloro, porque, pues, si neutralizo la vacuna no va a ser absorbida. Resulta que el hecho de no poner ese cloro puede significar un riesgo muy amplio, pues, para que se presenten otro tipo de enfermedades importantes, ¿cierto? Entonces, ahí algunas veces se utilizan algunos a base, por ejemplo, de bicarbonato, ¿cierto?, para que el ave, perdón, el agua que con un pH totalmente neutro, ¿cierto?, ni muy ácido, ¿cierto?, ni muy alcalino, sino que, pues, digamos que sea el adecuado para que realmente el virus, ¿cierto?, del microorganismo que va a ir en la vacuna, pues, no se vaya a desactivar, ¿listo? Bueno, entonces, bueno, componemos la vacuna y ¿qué hacemos? Necesitamos estimular a las aves para que beban el agua, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Bueno, por un lado, lo ideal sería restringir el consumo de agua por lo menos una hora antes de que inicie la vacunación. Con eso, al momento, ellas como constantemente están tomando líquido, ¿cierto?, entonces, eso va a hacer que apenas se ponga la vacuna, ¿sí?, el líquido, ellas empiecen, pues, a ingerirlo, ¿listo? Lo otro es que se aplica un colorante que viene junto con la vacuna que, pues, no va a afectar para nada al virus, no lo va a inactivar y, obviamente, esto se hace a fin de verificar luego de que las aves beban este tipo de líquido cómo se ve, o sea, si realmente tomaron o no, ¿sí? ¿Cómo se hace? Se mira la lengua. La lengua debe estar del color que se administró el colorante, ya sea azul o verde, ¿sí?, principalmente son los que más se utilizan, ¿sí? También, lo otro que se puede hacer es incentivar a que las aves beban agua caminando a través de todo el galpón, ¿cierto?, entonces, bueno, hacer que se paren, hacer que corran un poco, ¿cierto?, para que, pues, les dé sed y tomen el líquido. Cerremos, creo que hay un micrófono abierto, por favor, lo cerramos. Listo, y pues, vital garantizar que el número de bebederos, ¿cierto?, sea adecuado a la cantidad de aves, ¿cierto?, que exista en el lugar, ¿listo? Ahí, no parto. Bueno, la otra también es un método grupal, ¿cierto?, que es la vacunación por aspersión. Acá, obviamente, lo que se hace es utilizar un aspersor o una bomba que va a, como a expulsar la vacuna, ¿cierto?, en los animales. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que este tipo de aspersor, ¿sí?, sea exclusivamente utilizado para vacunación, ¿sí?, o sea, yo no puedo usar el con el que yo riego las plantas o con el que yo le aplico determinado producto al ave, debe ser exclusivamente para vacunación, debe ser, debe estar limpio, en buen estado, ¿sí?, hay lugares donde se usan criadoras, ¿cierto?, es decir, como unas fornitos o lamparitas, ¿sí?, que generan calor, por ejemplo, cuando son aves de un día necesitan una temperatura pues más calientica o de por sí las aves manejan una temperatura corporal más alta, ¿cierto?, que llega más o menos hasta 42 grados centígrados, entonces, si están, si se cuentan con criadoras dentro del galpón, obviamente, deben ser apagadas mientras se realiza todo el proceso de vacunación. Lo otro es que se deben cortinar todo el galpón, ¿cierto?, se debe cerrar para evitar que hayan corrientes de aire, ¿cierto?, para evitar que de afuera ingrese el viento, ¿sí?, y pues permita que no se disperte de forma adecuada la vacuna. Se deben apagar también, obviamente, los ventiladores, se debe caminar de forma lenta, ¿cierto?, en este caso se toca lento para evitar espantar a las aves, ¿cierto?, poco a poco y que pues a todas les vaya cayendo, ¿cierto?, el producto, todas vayan siendo impregnadas del producto. Entonces, la idea es dirigir la boquilla, ¿cierto?, del aspersor, ¿cierto?, que obviamente va a caer pues como en forma de aerosol, de spray, ¿sí?, y la distancia que se recomienda es de un metro sobre la cabeza de las aves, ¿sí? después, si ya después de terminar pues digamos que todo el proceso debemos verificar si realmente si habrá quedado pues digamos bien efectuado y una de las formas es mirar que las aves pues hayan quedado con el plumón, ¿cierto?, mojado, es decir, con el plumón es como ese primer, esas primeras plumitas, ¿cierto?, que están cuando o que aparecen cuando hay un pollito joven, ¿sí?, o que quedan debajo de la pluma, ¿cierto?, pero pues ahí hay digamos que verificar que realmente sí esté mojado para ver que les haya caído. Bueno, hay que lavar el equipo, ¿cierto?, con abundante agua destilada al final de cada vacunación y no se debe para nada realizar desinfecciones al ambiente, ¿cierto?, con desinfectantes el día de la vacunación, ¿cierto?, ni criolina, nada, nada de esto porque pues se inactiva la vacuna, no se hace nada. Hay otro tipo de vacunación que es la intraalar, ¿cierto?, entonces aquí hay algunas recomendaciones importantes. siempre pues lo ideal es estar cómodos, ojalá pues pudiéramos estar sentados, ¿sí?, sujetar al ave de forma segura, debemos exponer, ¿cierto?, la parte interna del ala y en ese pliegue de, en todo el centro, ¿cierto?, de ese pliegue del ala vamos a aplicar la vacuna, ¿cierto?, entonces normalmente acá esto se hace con unos estiletes, no sé si los conocen, ¿cierto?, pues digamos que acá tiene una estructura, es como una agujita y acá pues iría la vacuna, ¿sí?, la idea pues digamos que sería aplicar, ¿cierto?, aplicar la vacunita pues sin dañar ningún tipo de plumas, ¿cierto?, esta zona pues casi siempre está libre, pero pues digamos que puede llegar a, si uno lo hace rápido, ¿cierto?, a lesionarse, sobre todo que pues por aquí pasan vasos sanguíneos y huesos, entonces como ellas tienen una estructura tan delicada, si lo insertamos muchísimo podemos lograr lesionar estos vasos o atravesar hueso y ahí pues sería muy complejo para el ave, ¿cierto?, porque pues vamos a afectar y a comprometer incluso su vida, la idea es cambiar estos estiletes por lo menos cada 500, ¿sabes?, pero si se llega a funcionar una venita, ¿cierto?, debemos cambiar de una vez pues ese estilete, ¿listo?, no pueden tener contacto pues con sangre, y pues usualmente uno revisa por ahí una semana después el sitio de la aplicación y vamos a observar acá como un granito, ¿cierto?, un nodulito, ¿sí?, como una bolita por decirlo así, que pues básicamente nos va a garantizar o nos va a indicar que la vacuna fue bien aplicada, ¿sí?, a veces coloquialmente se le dice si la vacuna prendió, ¿sí?, si no lo tienen pues es una vez que toca volver a repetir el proceso porque no se generó digamos de una forma adecuada. La otra pues es la vacunación inyectada, ¿cierto?, las agujas pues en este caso deben cambiarse regularmente, ¿sí?, a veces hay algunas vacunitas que se que se inyectan a través de pues una manguerita que va conectada a la vacuna, ¿sí?, entonces hay que ver que pues no haya aire. Y pues en este caso pues hay dos métodos, uno sería la subcutánea que es el método inyectable pues un poquito más sencillo y menos invasivo porque pues va a estar va a estar en como en la mitad, ¿cierto?, del espacio entre la piel y el músculo. Eso sí, hay que tener mucho cuidado en no hacerlo de forma muy superficial porque se pondría de forma intradérmica y pues la vacuna no se va a distribuir sino que se va a generar pues lesiones en esa zona, ¿cierto?, entonces se debe poner directamente en el espacio subcutáneo. Usualmente pues lo que se hace es acá en la nuca como es la zonita al igual que pues en las mascotas, ¿cierto?, es la zonita donde pues es de más fácil acceso porque pues hay más cantidad aquí de piel, ¿cierto?, entonces se levanta un poco hacia arriba y hacia adelante para crear como un bolsillo, ¿cierto?, y ahí pues digamos que es donde se va a aplicar la vacuna, no tan profundo, ¿cierto?, porque pueden llegar a músculo, ¿cierto?, a hueso, ni tan superficial porque como les digo queda en la dermis de la piel, ¿cierto?, ¿dónde se debe hacer? pues usualmente uno divide el cuello, ¿cierto?, en tres partes y uno la pone entre la mitad y la parte baja, ¿sí?, también mirar en la resistencia, ¿cierto?, si yo ingreso la aguja y veo que me pasa muy forzado, que está súper duro, pues tengo que ver que de pronto no sea que se me haya pasado a hueso, ¿cierto?, o a músculo, si realmente pasa de forma muy fácil la resistencia que se debe hacer, pues es mínimo. Y la otra vía de vacunación inyectada que es la intramuscular, ¿sí?, acá, no sé si ustedes recuerdan la quilla de un ave, espérenme un segundito, para mostrarles un poco y que los que ya vieron la anatomía que lo recuerden. bueno, hay un huesito que está acá, ¿cierto?, que es el externón, usualmente se conoce como la quilla, ¿sí?, y acá en este externón se insertan unos músculos, ¿cierto?, acá miremos si lo podemos poner todo, ah, bueno, pero me los tapa, bueno, acá se insertan unos músculos bastante importantes para el vuelo del ave, ¿cierto?, porque pues ellas también necesitan tener musculatura muy desarrollada en esta zona, ¿sí?, y en la zona pues de las alas para poder volar. Acá pues digamos que en esta estructura de la quilla, al lado y lado pues va a haber una capa de músculo muy grueso y es usualmente donde se vacunan a las aves, ¿sí?, o se aplican medicamentos de forma intramuscular. También es el lugar donde nosotros medimos condición corporal, si se palpa mucho este hueso, pues el ave está en condición corporal 1, si no se palpa quiere decir que pues hay una capa de músculo pero sobre todo de grasa muy grande que pues me impide palparlo, ¿listo?, pero básicamente la intramuscular se pondría pues digamos que en estas zonas de pectora. Hagan de cuenta una pechuga, ¿cierto?, la pechuga de ese huesito que va por la mitad es la quilla, lo que está pues digamos alrededor es músculo y pues como hay un tejido más amplio, ese es el sitio ideal para realizar la vacunación de los animales o la administración de los medicamentos intramuscular. ¿Dime? Profe, una pregunta, ese de la quilla se coisitó, ese blanco que estaba en la mitad de la pechuga, pregunto, ¿no?, curiosidad. Eso, exacto, sí, este era el que les mencionaba, ¿cierto?, que estaba, buscamos así rápido una pechuguita para que se visualice más fácil, ¿cierto?, bueno, es que acá está partida en dos, espérenme un segundito, busquemos la silla, a ver si aparece una completica, bueno, no se ve así una completa, aparecen varios cortes, pero no se ve, bueno, acá hay una así sencilla, ¿cierto?, entonces, el que pasa así justo por el medio, ¿cierto?, de ambos pectorales, o bueno, la pechuga, como la llamamos, sería el hueso, pues, de la quilla, ¿cierto?, que es el que les indico que si se palpa, pues, muy fácil, el animal tiene una condición corporal muy baja, o si no se palpa para nada, pues, quiere decir que el animal está bastante obeso, ¿cierto?, y esto aplica para aves silvestres, para aves domésticas, etc., ¿cierto?, pero sí, sí, es ese huesito, bueno, en cuanto, bueno, les decía que se pone, pues, digamos, allí, en ese músculo pectoral, ¿sí?, y la aguja, la idea es que no esté totalmente a 90 grados, sino a 45 grados de lave, ¿sí?, no se debe hacer con una aguja tampoco tan profunda, ¿sí?, porque, pues, la capa de músculo tampoco es tan extensa, y lo que podemos hacer es lesionar órganos internos, como por ejemplo el corazón, ¿cierto?, como por ejemplo pulmones, ¿listo?, bueno, y otras recomendaciones generales, entonces, verificar que las vacunas no estén vencidas, vacunar todo el lote, manejar las aves de forma correcta, ¿sí?, nunca maltratarlas, sujetarlas de forma delicada, porque las aves tienen una estructura muy delicada, no ponerlas boca arriba, ¿sí?, porque las aves tienen los pulmoncitos pegados a la, eh, cavidad, al tórax, ¿listo?, ellas no tienen los pulmones, pues digamos que en la parte de abajo, sino que fíjense que lo tienen en la parte superior, entonces, y ellas no tienen diafragma, ¿se acuerdan de que les mencioné en bovinos?, diafragma que dividía el tórax del abdomen, pues ellas no lo tienen, ellas, ellas tienen una sola cavidad que se llama cavidad celómica, entonces, si uno los pone pues boca arriba, van a presionar todos los órganos, no solamente pues los del tórax, ¿sí?, sino todos los de el abdomen, presionan pues pulmones, ¿sí?, y por eso pues al momento de la vacunación no deben exponerlos tanto tiempo en esa posición, eso mismo sucede por ejemplo en tortugas, nunca dejarlas boca arriba mucho tiempo, porque también poseen los pulmones ubicados en esa zona, ¿sí? Segundito, ¿sí? Listo, por otro lado pues recuerden que hay que vacunar la totalidad del lote, no importa si son 10.000 aves, 20.000, 50.000 aves, todas deben ser vacunadas, ¿cierto? Hay que vigilar si hay alguna reacción postvacunal, ¿sí? ¿Qué pasa? En todos los individuos pueden, puede que se lleguen a presentar problemitas de reacciones alérgicas, ¿sí?, a una vacuna, un medicamento, etcétera, ¿sí? Pero si son muchas aves que la están presentando, ¿cierto?, de una forma exagerada o que incluso hayan fallecido y todo, pues se debe notificar por un lado al veterinario, ¿sí?, pero también a un profesional de FENAVI, ¿sí?, personal, como por ejemplo guantes, ¿cierto?, overoles, máscaras, gafas, durante la preparación y la administración, pues, de la vacuna, estos obviamente, pues deben ser cambiados, ¿cierto?, al ingreso de cada galpón, porque puede que haya un sistema productivo que maneje varios galpones a una distancia considerable, si uno de 10.000, otro de 20.000 aves, otro de 30.000, cambiarlo, ¿cierto?, desinfectar, pues muy bien, por ejemplo, el calzado, ¿sí?, ¿qué es el FENAVI? Entonces, bueno, no sé si recuerdan FEDEGAN, en el caso de los bovinos, ¿cierto?, espérame un segundito, listo, sí, por acá está, bueno, yo les mencionaba la Federación, ¿cierto?, de ganaderos, Federación Nacional de Ganaderos, ¿sí?, resulta que existe también un gremio especial para la producción avícola, ¿cierto?, para la avicultura, un gremio que, pues, va a encerrar a todos los productores, tanto de carne como de pollo, ¿cierto?, ellos intentan crear estrategias especiales para lograr que, pues, haya una mejor producción, haya una mejor aceptación en el mercado, ¿cierto?, y que, pues, siga creciendo esa industria. Ellos también, pues, manejan unas buenas prácticas avícolas y manejan, pues, digamos que en su página de internet una serie de recursos importantes, ¿sí?, o publicaciones que van a ayudar muchísimo a el productor, ¿cierto?, incluso hay estadísticas acá también que, que, pues, podemos, pueden revisar, ¿está bien?, porque este creo que es específicamente el de Bogotá, miremos el general, qué pena, es que está un poquito lento, bueno, así como les indiqué en bovinas, ¿cierto?, no sé si recuerdan un área donde mencionan estadísticas, aquí en FENAVI también las van a encontrar, ¿cierto?, para tomar, pues, decisiones de en qué será mejor invertir, ¿cierto?, cómo está el sector a nivel productivo, ¿cierto?, entonces acá está, por ejemplo, el pollo en toneladas, ¿cierto?, huevo en millones de unidades o huevo en toneladas, si nos vamos en pollo, entonces vamos a ver, pues, las estadísticas, ¿cierto?, acá está dividido, pues, por meses, acá está por año, ¿cierto?, entonces fíjense que según esto, en el 2019, el consumo de pollo en toneladas fue de 1.693.178, y en el 2020 bajó, ¿cierto?, bajó ese consumo de pollo, y fíjense que coincide mucho también con el tema de bovinos, que pues mencionábamos que había habido como una disminución en la compra, ¿cierto?, o la producción de aves, y podía corresponder pues con la pandemia, ¿cierto?, porque sí, bajó no mucho, pero sí disminuyó, la idea es que siempre pues tiende a aumentar, acá en el 2021 pues todavía no tenemos los datos porque apenas pues, digamos, los que reportan es hasta julio, y por aquí la idea pues es ir tomando decisiones, acá nos muestran también más o menos los costos de un kilogramo de pollo por si queremos pues digamos aplicar pues para un emprendimiento, saber cómo está al mercado, a cómo lo pagan, ¿cierto?, acá pues está también mes a mes el precio del pollo, fíjense también acá hubo, subió bastante, ¿cierto?, de 5.700 a 7.000, ¿cierto?, casi mil, a ver, como casi 2.000 pesos, ¿cierto?, subió, bueno, entonces ahí vamos evaluando qué pasó, qué estrategia, ¿será que sí es viable, será que compro o pongo un emprendimiento en esta parte, ¿cierto?, acá sí nos muestran el consumo per cápita que sería cuántos huevos o cuánto pollo por persona se consume al año, ¿cierto?, entonces fíjense que ha habido un aumento en el caso de nuestro país, ¿cierto?, antes pues 14 kilos comparado, por ejemplo, fíjense en el 2019, 36 kilos, ¿cierto?, acá en 2020 sí bajó también ese consumo, bueno, y así podemos nosotros ir mirando o también pues igual con los huevos, ¿cierto?, o sea, cuántos huevos consumen por promedio una persona al año, ¿cierto?, entonces fíjense que en 2020 estaba en 325, o sea muchísimo lo que más pues consumen los colombianos en cuanto a consumo per cápita son los huevos, 325, casi que un huevo al día, ¿cierto?, y así pues pueden ir ustedes acá explorando, todo esto pues sirve para generar proyectos productivos o si quieren mirar también cuáles son los lugares donde más se produce, ¿cierto?, donde más se produce por ejemplo pollo, ¿sí?, que acá en este caso nos indican que es Brasil, luego Estados Unidos, ¿cierto?, bueno, etcétera, aquí en esta lista Colombia está de 27, para pues uno ir viendo, ampliando pues mercados, ¿cierto?, a ver dónde podría ser un buen país para nosotros pues exportar, en el caso del huevo, ¿cierto?, entonces acá se tiene, bueno, no sé cómo se pronuncie, Kuwait, después China, ¿cierto?, continental, China, México, Colombia, miremos de qué está, de 27 también, ¿listo?, y aquí sí es como para que ustedes vayan explorando y está no solamente pues digamos por pollo en general, sino también por presas, ¿cierto?, entonces la pechuga, cuánto vale la pechuga, ¿sí?, etcétera, todos estos datos son pues bastante chéveres para plantear pues un proyecto, ¿sí?, el huevo AA, el huevo rojo extra que es más grande, cuánto vale cada uno, ¿sí?, es bastante, bastante chévere. Acá pues en la zona de publicaciones, como les decía, pueden encontrar varias revistas, ¿sí?, boletines, varios recursos importantes para pues aprender muchísimo más de esta industria que pues también es bastante interesante, ¿listo? Bueno, la otra clase vamos a culminar con aves viendo algunas enfermedades, una de ellas es la de Newcastle, la influenza aviar y la salmonellosis, entonces cuando ellos yo estaba en la universidad realizamos un video, ¿cierto?, que pues es como cómico, ¿sí?, que es como, sí, o sea, presenta como una realidad a veces pues un poco ficticia, ¿sí?, pero sí digamos que nos permite ver algunos aspectos que se pasan por alto a veces a nivel productivo y que pueden conllevar a que se enferme una persona, ¿cierto?, o se enferme también obviamente pues las aves que hacen parte de un sistema productivo, ¿sí?, entonces yo se los voy a enviar para que lo visualicen y la otra clase pues discutimos qué errores vieron ustedes que habían en el video, ¿sí?, o sea, qué errores se cometieron, ¿sí?, casos donde o que se han reportado a nivel mundial, ¿cierto?, de de brotes importantes de enfermedades, ¿cierto?, que generan enfermedad, pero pues digamos que no está basado en en uno en especial, ¿listo?, para que pues lo tengan en cuenta, les voy a enviar también así a través del chat el el link listo, de paso voy un momentico a revisar aquí asistencia muy bueno listo, chicos, entonces ahí sabemos poquitos, pero bueno, yo les dije que hoy no les ponía falla porque obviamente ayer les avisé como muy muy pronto, ¿listo?, no estoy en en Bogotá, ¿cierto?, tengo mañana tampoco pues tenía disponibilidad porque en las horas de la noche no 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 alcanzo, ¿cierto?, de siete a nueve porque tengo que viajar, entonces pues dejemos hasta ahí hoy, recuerden que tenemos pendiente para el viernes la sustentación, ¿cierto?, grupal de de buenas prácticas ganaderas, el lunes el examen y el martes el trabajo de la segunda guía, de la tercera guía, es listo, que ya está publicada en el en el drive, ¿listo?, ¿tienen alguna pregunta de pronto? No, profe, profe, una pregunta, ¿lo del drive ya llegó hoy o va hasta mañana? No, ya está, ya está publicado. Vale, profe, entonces sería, digamos, para este viernes sería lo de lo del ese, ¿cómo se llama?, lo que nos acabo es ir a criticar las prácticas de solo de las vacas, ¿cómo es que es, profe? Eso, digamos que lo que se manejó en reemplazo del plan lector que sería la cartilla de buenas prácticas ganaderas, ¿listo?, como una sustentación grupal, vamos como a que cada uno pues haga sus aportes desde lo que leyó. Bueno, profe, otra preguntita, ¿y el lunes es que lo que tenemos que presentar, ¿qué pasa?, el lunes es el examen final y el martes es el trabajo de la tercera guía que ya se publicó, sí, o sea, hay plazo hasta el martes, es un friso de cinco medidas de sanidad de animales y naves de producción. Vale, profe, la exposición, la gracias. Y, sí, ¿no?, de resto ya, ya que más falta queda pendiente, no, ya, está el trabajo de las grabaciones que ese era para el viernes, el de la práctica que era para el sábado y ya, y el, sí, esos son como los trabajitos. ¿Listo? Listo, chicos, entonces que descansen profe, vale, muchísimas gracias, feliz noche. Buenas noches. Gracias, profe, feliz noche. Vale, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.